Ay bueno después de tanto ahora iré a mi casa a descansar Bueno ahora que es lo que puedo hacer Pero que iré Gracias por ver el video ah no mames necesito ese juego a ver iré a ver cuánto está el juego la mierda por qué está tan caro a ver iré a ver cuánto tengo de dinero la mierda sólo tengo una pinche pelota maldita pobreza ahora qué puedo hacer allá se pero espero que esto funcione xd espérame un rato que ya vuelvo bueno chicos están animosos por jugar solamente date prisa pinche idiota que ya queremos jugar ella está buena ok no perdón ella tiene razón ya queremos cuidar pinche idiota que te pasa maldito bueno bueno basta de pelear como pinches maricas y pongámonos ya a jugar y no quieren que hablen por pinches pendejos xd a ver déjenme configurar el juego y yo pondré los equipos a ver la diferencia las ailes la pieza la parte la parte la parte Bueno, ahora aumentaré gente porque sé que me los violaré xdddd Ah, piche pendejo, ¿no que eres bueno en el juego? Tranquila perra que ya lo arreglo xd Bueno, están listos Solo dale a play Ahora quiero que no hablen porque me desconcentro y porque yo mando en mi casa xd Ya, ya seremos tus esclavos pero solo jueguemos ya Ok xd Ok xd ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!